Estamos en el Hospital Materno Infantil. Para nosotros, imagínense la alegría de cada vez que podemos recorrerlo, porque es el último hospital que se hace en el Gran Buenos Aires. Lo inauguramos hace exactamente un año y medio. Tiene que ver con la obra que venía de la época de mi padre, la reunión de la antigua Maternidad San Isidro con el Hospital de Niños, con la reunión en un Hospital Materno Infantil y con toda la etapa nueva esta que se hizo sobre la calle Aedo. Pero en realidad el motivo de la visita de hoy es que, y lo van a contar la administradora y la jefa del sector de noche, que ellas por sí, desde sí, hicieron toda la labor de poder ilustrar la parte del viejo hospital, que es la zona de internación, la zona de otros servicios, de modo tal de poderlo hacerlo más ameno. Y de esta ilustración, que además nos encantó, nos encantó, fue hecho con el corazón, fue hecho por ellas, fue hecho por toda la gente de la noche, junto con la administradora. Así que no sabíamos de la beta artística que tenían. Las queremos agradecer, felicitar, y bueno, en tal caso consultenlas a ellas. Una iniciativa, como dijo el doctor, para hacer más ameno el hospital, para que los chicos puedan venir, no solamente hacerse atender, sino que esté en un lugar como si fuera una plaza, donde se sientan mucho más protegidos y alegres de poder venir. Y específicamente la parte artística fue en todos los pasillos donde los chicos hacen esperas, como para que ellos puedan distraerse y no ver una pared blanca y que no diga nada. Bueno, nosotros nos comenzamos a trabajar desde que se abrió la guardia nueva. Hicimos la limpieza de obra y vimos cómo va quedando, lo lindo que queda. De ahí no paramos más. Comenzamos a pintar pasillos, la administradora, gracias a Dios, que nos apoya en tal locura. Nos sirvió como terapia cuando fue lo del COVID. Nos sirvió, por ejemplo, Adriana tuvo pánico. Y poder pintar y poder hacer todo esto nos ayudó a pasar todo esto. Y hacemos para que este hospital quede increíble. Yo, en lo personal, amo este hospital y el doctor lo sabe. Y cada uno de ellos, aparte de su tarea, hacen pintura. Anoche, por ejemplo, pintábamos todo esto. Entregan todo al hospital.